El Servicio Sismológico Nacional reportó que un sismo de magnitud 4.5 se registró esta madrugada en Coyuca de Benítez, Guerrero. El movimiento telúrico ocurrió a las 4.08 horas de este domingo a 21 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, y a una profundidad de 13 kilómetros. En su cuenta de Twitter, el organismo señaló. Sismo magnitud 4.5 localización 21 kilómetros al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero 30 de diciembre de 2018 4 horas 8 minutos 24 segundos latitud 16.84 longitud menos 100.17 profundidad 13 kilómetros.